Bueno, comenzamos con este video tan lindo, donde estos conejitos están amamantados. ¿Ya mamán solito va Rosita? Ya. ¿Por qué? Siempre hay que agarrar la conejita para que les des su chichita. Sí, porque si no la agarras se va a dar la chicha. Ay, tan lindos. Cómo buscan su chichita. ¿Y solo dos tú, la conejita? Sí, solo dos. Mire. Qué preciosos. ¿Cuántos días tienen los conejitos? Cuando comenzamos a venir no se meneaban casi, ¿verdad? No. Sí, no. Ay, tan lindos. Qué bonitos los conejitos, don Níctali. Sí, mire. Salieron, estaban bien peloncitos. Rosaditos estaban. Sí. Ahorita ya están. Niña Rosa, mire que tan lindos están los conejitos. Sí, pero la coneja no los quiere. No los quiere, va. No les quiere dar de mamá. Pero tan chulitos como están hoy. Igual que la mamá de Blanquito, ¿verdad? Princesa. Y aquí tenemos a la princesa. Hola, princesa. ¿No? Hola, princesa. ¿Ya me conoce? Sí. Ya no me, ya no me ladra. ¿Cuántos? De cada uno de venir, ¿cómo me he ladrado? Ay, qué raro que la conejita no les quiere dar chichita solo así, ¿verdad? No. Hay que pensarlo para ver si le sale mamá. Y, y solo así se va a poder lograr esos hermosos conejitos. Sí. Y también tienen hambre. Un chulito. Y ahorita ya están grandecitas, ya buscan esos. Sí, así estoy viendo. Yo veo que hoy sí ya buscan su misma chichita. Cuando estaban recién nacidas, yo había que ponerles ahí en la chichita de la conejita para que mamá. Ya veo que con esfuerzo se logran las cosas. Una vez teniendo amor hacia los animalitos. Es que es una miniaturita. Están lindos. Pero vamos a ir a ver a los muchachos que ya están comenzando el trazo. Creo que ahí, vuelta y que vuelta. Allá está. Bueno, ahorita hay que ver bien para abajo, si no. Se cae, o no. Mira, aquí está un ni se ven casi. Bueno, están poniendo ya la señalización. Me encontré un pedazo de oro. Un nec. Qué cagado. Verdita. Ah, el nivel. Sí, estamos pasando el nivel de una vez, porque se le va a dejar su buen relleno para que aunque llueve, no se le, ni por nada se meta el agua. Ya está, ve. Ahí tiene. Sí, le está para allá arriba. Le voy a dar otro poquito. Don Nestalí dice, yo quisiera trabajar, pero no puedo, Don Nestalí. Sí, no puedo. Mire, me gusta trabajar, pero así como estoy, si no puedo. pero tenga paciencia ya le dieron de comer a los a los hermosos ay tan lindo y abre sus ojitos son rosaditos también verdad igual a la mamá ay son rosaditos de sus ojitos te gustan los conejos chulitos es machito hembrita no sé de ese porque no sé cómo es de chiquitita más si son hembritas no se distinguen en qué costó porque cuando los compramos según la pataca ella compró dos hembras y un macho y de los dos de los tres una hembra y dos machos al aire lo bueno es que rosita tiene mucha paciencia me acuerdo cuando me lo enseñó la primera vez pero pura carnita ni se miraba ni se miraba pelita ya están bonitas si miren que cabalito ocupan los los ocho metros desde allá le va a pasar la zanja aquí cabal a la par de la de la casa o sea que hoy hoy dejan todo con el nivel y el trazo de la casa o sea que hoy lo que no se va a poder es lo del corredor porque como son dos metros y agarra cabal donde está el bloc todavía como un metro y medio pues eso lo vamos a dejar para para de último si porque cuando se empiece a pegar bloc aquí se va a empezar a usar bloc de estos en la modo de ir haciendo espacio para después darle al corredor miren donde está Lid desde allá donde está queda el hilo y aquel alas quedó donde está Lid hasta allá donde está aquel morralito donde está la otra doña Rosa tiene cuidado con con el cordel porque no se ve si no se puede caer esta flor tan chula que es se va a tener que botar también lo bueno es que solo se arranca y ya se pega en otro lado se trasplanta mira como le da si eso estábamos viendo hace un ratito tan lindos y el color de la coneja y los ojitos cuando los vimos la primera vez todos rosaditos eran rápido van creciendo y hoy ya buscan su chichita aquí aquí ahí el tiro eso está más bajo si esa es la parte aquí creo que está estiéndole bueno pues se terminó de hacer ya el el trazo de la casa y pues gracias ahí a nuestro amigo y el albañil que pues lo cachamos de buena hoy es que miren pues él siempre ha trabajado con nosotros pero le salió otro chance y como él siempre lo ha dicho en los videos si alguien ahí tiene chance para él pues él se va a otra parte y pues hoy desde antierlo le dije mira necesito que me va a hacer el trazo está bueno me dijo pero el plan era para mañana pero suelta que tuvo no sé qué pasó no iba a haber luz en el lugar pues que hoy no iba a haber luz si ni aquí hay luz también ¿qué es lo que están haciendo en la minanda en la minanda en la casa si pues sin luz no se puede no usamos barreno pues no se puede usar y pulidora es cierto entonces me dijo será que podemos ir hoy porque hoy no pude ir a trabajar y como yo estaba necesitado vamos le dije y pues gracias a él miren ya estaban marcados ahí los el trazo solo que don Nectalí dice que quedó minado aquí toda esta área ahí tiene cuidado Nectalí se pasa se pasa llevando un hilo es una granada hay que ponerle unas reglitas ya pusimos ahí señas señas los hilos se pueden quitar pero como ya mañana vamos a venir entonces entonces que ya se marca la zanjita donde va a pasar ya sé pero si ahí tiene cuidado le dejamos aquí tablas miren la seña para que pasen aquí está la otra te lo enseñas más para acá mira el lezo aquí está ya quedó ya quedó listo solo quedó pendiente esto me decía don Nectalí Pablo pero hasta aquí va a llegar la casa me dice yo le digo todavía faltan dos metros más que es hasta por aquí pero como aquí no podemos poner hilo porque ahí nos topamos con el blog entonces primero se va a empezar a trabajar ahí adentro pues se va a estar sacando material de aquí ya cuando se haga el espacio aquí pues entonces ya se zanjella y se hace la parte del corredor así que el día de mañana pues si Dios lo permite estaremos aquí don Nectalí nuevamente dándole invierno y por aquí no se consigue equilete no hay no hay calle bien un caldo equilete con bastante chile pero tenemos verte y tal vez conseguimos por ahí ajá pues gracias a Dios que no hubo lluvia ni nada y pues gracias a Sergio que nos vino ahí a hacer el trazo y vamos a quedar ahorita pues ahí les vamos a compartir otros videos porque quiero contarles que el día de mañana pues bueno espero que un pastor que don Nectalí va a traer a orar acá para poder comenzar ojalá el día de mañana él tenga tiempo y pues darle gracias a Dios antes de comenzar para que para que todo nos salga bien y pues que Dios derrame muchas bendiciones en todas las personas que van a estar viendo este video y toda esta serie de videos como los que van a estar colaborando también así que nos vamos a estar despidiendo un Nectal no está bien ya me voy porque Dios me le bendiga me los cuida gracias el día de mañana si yo lo permite estamos de vuelta no se va a aburrir de verme todos los días no que falta me va a hacer ah le voy a hacer falta es bueno adiós nene y al niño también a mire hola Josecito adiós adiós dígale así que amigos feliz tarde para todos y nos vemos ahí en los siguientes videos feliz tarde que Dios los bendiga siempre gracias adiós